Soy Vicente del Fraile, tengo 69 años y mi experiencia como voluntaria es en la diócesis a nivel de la pastoral familiar y vida con mi marido que llevo colaborando 5 años y luego como experiencia mayor es mi voluntariado en Manos Unidas. Mi inquietud de dar parte de mi tiempo para ayudar a los demás viene desde hace mucho tiempo. Estando en el colegio me iba al hospital a visitar enfermos, luego como catequista y después ya con mi marido llevamos 5 años en la pastoral familiar y luego en Manos Unidas yo creo que llevo ya como unos 20-25 años. Pero luego hubo un momento determinado en el que me ofrecieron colaborar en Manos Unidas como voluntaria y aunque en un principio me daba cierto miedo, pero sí que es verdad que el trabajo de la solidaridad siempre me ha llamado mucho la atención, entonces no dudé en decir que sí y ese trabajo y ese voluntariado me ayudó a ir dando pasos cada vez mayores con un mayor compromiso. Y lo que hacemos es ayudar a las familias en general, familias desestructuradas también, está dentro de la pastoral familiar está el COF que está ofreciendo un servicio muy bueno para los niños a los colegios para la educación afectivo sexual y luego pues a las familias abiertos a todo lo que nos demanden. Es difícil de decirlo, por ejemplo la pastoral familiar pues nos lleva a mi marido y a mí muchísimo tiempo, lo de Manos Unidas pues ocurre lo mismo, yo creo que es difícil, yo creo en el momento que eres voluntario aportas muchísimo tiempo, no de lo que te sobra para nada, sino de lo que dejas de hacer tú para hacerlo por los demás. Me aporta muchísimo, me enriquece a nivel personal muchísimo y luego por ejemplo por centrarme en lo de Manos Unidas que ha sido mi experiencia más larga y está siendo pues el conocer realidades y personas diferentes, todo eso te va enriqueciendo como persona. Luego tuve la oportunidad de viajar a África para visitar proyectos de Manos Unidas que eso ya dio un vuelco total a mi vida, ya fue conocer otra realidad y plasmar en vivo y en directo por lo que yo estaba trabajando y estaba dedicando más tiempo. Por supuesto, mi experiencia como voluntaria tengo que decir que ha sido y sigue siendo algo muy importante de mi vida, me hace sentirme mucho mejor pero además es que me enriquece muchísimo, que es lo que te comentaba, entonces claro que lo recomiendo. Es más, recomiendo que dices, aunque se sobre un poquito de tiempo, tú lo dedicas a hacer un voluntariado pero luego te va enganchando y dices, no solamente dedicas lo que te sobra sino que dejas otras cosas para hacer ese voluntariado.